¿Cómo empezamos? Vamos a ver, ya ven Mejor lo dice Loco, ¿qué pasa Loco? 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 El mar de fútbol es un colegio sin poción. El mar de fútbol es un colegio sin moción. Como, si es un colegio que le mata, el vestido es pequeño y el costo. Que comelan un poco de sangre, sus sonrillas y sus costos. ¡Ojo, no! ¡Ojo, no! El mar de fútbol es mi corazón. ¡Ojo, no! ¡Ojo! Es un consejo de amigo, no te voy a decir, que no te vuelvas medio loco con esa niña, que no es para ti, la quiero para ti. Yo, 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 con ganas containing solto, que no te vuelvas medio loco con esa niña, que no te vuelvas medio loco con esa niña, que no te vuelvas medio loco con esa niña. Y te digo que, apúrate mucho y lo que es la bruta va a empezar, cuando te acuerdas el tiempo me interesa, que me traigo, que me llevo, que me llevo, que me llevo. ¡Mucho control! ¡Oh yeah! ¡Controlate! ¡Oh yeah! ¡Controlate! ¡Oh yeah! ¡Controlate! ¡No soy bien! ¡Por todas las mías! ¡Buenos, bromas, bromas! ¡Malos en la arriba todo el mundo! ¡Tudy! ¡Tudy! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a cantar en el coro! ¡Malina! ¡Hey! ¡La, la, la, la! ¡A ver cómo sale ese toro! ¡Pas lo dice! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oigan los bien! ¡Señoritas! ¡No puedo jugar! ¡Pas lo dejes movimientos de la cintura! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Que lo que quiero! ¡Dice que! ¡Que lo que quiero! ¡Oye lo bien! ¡Señoritas! ¡Lo que quiero es tranquilidad! ¡Lo que quiero para ti! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!